después de lanzamiento del mi mix 4 del mi pad 5 y también de una nueva versión de mi 12.5 xavi nos trae en las nuevas versiones de mi 12.5 un ligero cambio en el centro de control y es que ahora el control de medios ubica debajo de los controles principales y no en el centro de notificaciones con un diseño bastante similar al resto de elementos y esta nueva funcionalidad del centro de control nos permitirá controlar el reproductor de música y cualquier otro contenido multimedia y cualquier otro reproductor multimedia en curso de una forma mucho más rápida y práctica y todo ello sin estar desplegando el centro de notificaciones o accediendo a la pantalla principal de la aplicación así que es muy muy buena noticia con respecto a los cambios que está dando xavi es que justamente también ya vimos que tenemos una nueva versión de mi 12.5 tenemos también diferentes widgets que empezarán a llegar en nuevas versiones de mi 12.5 y ahora entonces tenemos noticias con respecto al panel de control que va a cambiar un poquito su aspecto en estas nuevas versiones y la verdad es que todo pinta muy muy bien todo en cara a lo que sería esta nueva versión de mi 12.5 y por supuesto la llegada de mi 13 que ya recuerden se quedó para finales de año así que una información así cortica sobre principales funciones y nuevas funciones que traerían las próximas versiones de mi 12.5 para nuestros dispositivos así que por favor suscríbanse activen la campanita denle like y síganme por aquí en redes sociales por favor cuídense y y y y y y Gracias por ver el video.